Quiero saludar al director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el licenciado Hugo Cristóbal Mamani, que está ya con nosotros. Director, un gusto tenerlo en la Vía Yala. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos aquí para dar a conocer las actividades que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, tiene previsto para este mes y en específico para este día en especial, que es el 23 de marzo, que se celebra 144 años de nuestro enclaustramiento y a la vez también se celebra el Día del Meteorólogo a través de la Organización Meteorológica Mundial. Esta actividad es a nivel mundial la celebración del Día del Meteorólogo. ¿Qué es la meteorología? La meteorología es una ciencia de la física, es una sama, la cual se encarga de hacer el monitoreo de la atmósfera principalmente, y sus efectos que tiene en cuanto a los fenómenos que se presentan, granizo, helada, las lluvias, radiación solar. Entonces, la meteorología se ve involucrada con estos fenómenos a través de la medición con nuestras estaciones meteorológicas que tenemos en superficie. Ahora, para los efectos meteorológicos en el mundo, la participación del ser humano ha sido fundamental y cada vez esto está variando más a raíz de eso. ¿Cómo es que se conjuncionan esos dos temas? La meteorología y el efecto humano también, director. Lo antrópico es muy fuerte, ¿no? Nuestra actividad, la deforestación, por decir, el uso de combustible fósil que es muy predominante. En nuestras ciudades urbanas hemos crecido con el parque automotor, esto influye también en calentamiento, ¿no? Entonces, menos vegetación, mayor incidencia de la radiación solar a la superficie, tenemos mayor calentamiento y esto involucra un incremento de temperatura y a la vez también esto tiene el efecto de descensos bruscos de temperatura por sectores porque encontramos una radiación que va saliendo en el transcurso de la noche y la madrugada, perdemos esto y tenemos mayor enfriamiento también en nuestros lugares donde no hay mucha vegetación, ¿no? Las concentraciones de óxido de carbono, ¿en cuánto han ido subiendo en los últimos años? No tenemos un parámetro de ello, pero sí tenemos, digamos, que la temperatura a nivel global ha ido subiendo un grado, un grado medio. ¿Cuánto es lo ideal? ¿Cuánto estamos? ¿Y en cuánto sería un riesgo para el mundo el calentamiento? El IPCC ya ha determinado que estamos subiendo a más de dos grados, según lo que teníamos previsto teníamos que llegar a 1.5 en un aumento hasta década, ¿no? Pero hemos superado aquello, entonces, este aumento de un grado o medio grado a nivel global es bastante alto, ¿no? Entonces, eso conlleva a lo que es el cambio climático y lo que el presidente del Estado Provinacional ha dicho, ya estamos en una crisis climática, sí. En nuestro país los efectos en varios municipios, el efecto ha sido muy importante. Tenemos no mucha precipitación en algunos lugares. Si tenemos esa precipitación, por decir que tenía que caer en un mes, a veces en un solo día puede llover la cantidad que se espera en un mes. Y eso es que ha variado la distribución tanto temporal y espacial de la precipitación que ya no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, tenemos que ir monitoreando para poder tener nuevas pautas de cómo van a ser esta distribución tanto temporal y como espacial de la precipitación para poder aconsejar, para poder hacer una actividad cultural, principalmente en el sector productivo, agrícola, pecuario. Esto es muy importante para que puedan planificar sus actividades, ¿no? Entonces, como CENAMI tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Para los municipios. A lo que llamamos la caracterización climática, que tenemos que hacer un estudio y ya empezar con todos los profesionales que tenemos, es un arduo trabajo que tenemos que hacer, pero tenemos que empezar de algo para poder dar una muestra y que otros profesionales puedan copiar esto y poder trabajar de forma conjunta tanto con las gobernaciones como con los municipios. ¿A qué áreas ayuda la meteorología? Usted nos habla, por ejemplo, ahorita de la producción de alimentos. El dato y el trabajo que desarrolla el servicio de meteorología e hidrología es fundamental, pero ¿a qué otras áreas, por favor, si nos puede dar a conocer esto? El CENAMI es transversal a todo, en la construcción, ¿no? En la construcción, por decir, una carretera que esté construyendo necesita datos de precipitación para ver cómo va a ejecutar su obra. Entonces, generamos información, nos piden datos y los damos también. Para la salud, la educación también, para la toma de decisiones, cuando tiene que haber, cuando entramos a las vacaciones invernales, ¿cuánto va a ser el descenso de la temperatura? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Entonces, nosotros tenemos reuniones periódicas con estas dos instituciones. Entonces, les damos esa información para que nos tomen decisiones importantes respecto a cuánto van a alargar la vacación invernal, por decirlo, y cuánto puede incrementar las infecciones respiratorias, por decirse, hay descensos de temperaturas de un mes, si se alarga aquello. Entonces, nosotros somos una institución que genera información transversal para todas las entidades. Trabajamos con el Ministerio de Desazrollo Rural y Tiezas, con el INSA hemos hecho un convenio con el Instituto de Seguridad Agraria para darles esta información, para que ellos puedan hacer su evaluación de cómo ha sido el impacto de la temperatura de las heladas, del granizo en ciertos sectores para poder indemnizar a la población, a los productores. Director, tomando en cuenta la importancia de la meteorología e hidrología, incluso hay una unidad al interior de Naciones Unidas con muchos participantes. Nosotros participamos y con información a través de la Organización Mundial de Meteorología, somos adscritos a ello. La Organización Mundial de Meteorología, en el año 50, hizo su primer convenio con países que estaban queriendo involucrarse en esto y crearon la Organización Meteorológica Mundial. Nosotros nos adscrimimos hace más de 40 años también, somos partícipes dentro de la Organización Meteorológica Mundial, por ello cada año lanzamos un lema. La Organización Meteorológica Mundial para este año ha lanzado un lema muy importante. El lema dice el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Nos está hablando del tiempo. ¿Cómo está cambiando el tiempo? La temperatura en La Paz a veces sube, digamos, lo normal que tendría que ser, digamos, en esta época de 22 grados, por decir. De repente nos pasamos un día que ya ha llegado a los 24, 25, o sea, el tiempo está cambiando. Y el clima también, el clima es en un periodo mucho más largo. ¿Cómo está cambiando esta temperatura? Puede, la temperatura mínima, digamos, que era, digamos, un promedio de 3 grados, por decir, en esta época, pero ya va variando. Ya no es 3 grados, sino la temperatura mínima ya llega a ser a 5 grados, por decir. Entonces, ha variado el clima también. El tiempo es una cosa, el clima es a un largo periodo, ¿no? Y el agua, de lo que estábamos hablando hace, ya en el 2016 hemos tenido una crisis del agua. Este año se preveía que íbamos a tener eso. Pero las buenas acciones desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, encabezado por el ministro Juan Santos Cruz, y a través del Ministerio de Agua Potable y Sanimiento Básico, y los otros ministerios han previsto eso. Hemos dado la información, hemos alertado, y aquello ha servido para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, tenemos agua en las empresas a través de nuestras bases. Con la precipitación que ha caído estos días, el anterior mes, entonces, se tiene, ¿no? Entonces, pero el buen uso de este recurso hídrico que dice, a través de las generaciones, como dice el lema de la Organización Meteorológica Mundial, es bien importante tomarlo en cuenta. Nosotros, como ciudadanos, como población, tenemos que hacer un buen uso de nuestros recursos hídricos, hacer la utilización del agua, ¿no? Si utilizamos para lavar ropa, esto también nos puede servir para hacer el limpiado de nuestros pisos, de nuestro lavado, de nuestra movilidad, y con ello vamos a darle una buena utilidad al agua. Pero si hacemos un desgaste de nuestros recursos hídricos, en los meses de mayo, junio, julio, cuando no tenemos precipitación, junio, julio, agosto, vamos a poder soportar esto, ¿no? Entonces, tenemos que ser ausativos, tenemos que ser conscientes nosotros de hacer un buen uso de este recurso hídrico. Por eso el lema de la Organización Meteorológica Mundial es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? El futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones. Tú y yo, ¿qué les vamos a dejar a los demás? Si nos consumimos todo, nada. Entonces, vamos a ser responsables. Tú con tu hijo le vas a decir, ¿qué le vas a decir? Yo he hecho un mal uso de este recurso. Entonces, tenemos que empezar a tomar acciones. Y entonces, el Senado me ha lanzado un lema, aparte de esto, de la organización, de la OMM. Nosotros como Senado me hemos lanzado un lema, que es muy importante, creo, porque va relacionado con el agua. Nosotros hacemos el monitoreo de la atmósfera, pero para la atmósfera necesitamos darle humedad para que genere nubosidad. De esta nubosidad nos genere lluvia. Entonces, ¿qué acción se toma? Los árboles son una fuente muy importante de vida. Te dan vida en todos los árboles. Te absorben dióxido de carbono, te otorgan oxígeno. Además de eso, evapotranspiran, o sea, transpiran igual que nosotros. Y eso se convierte en humedad, en vapor de agua. Y esto genera nubosidad. Y esta nubosidad, ¿qué nos genera? Lluvia. Entonces, hemos puesto un lema muy importante en el Cenami. Un árbol, una gota de agua. Cada uno de nosotros, si pone su arbolito, empezamos a seforestar o forestar en los lugares importantes. Vamos a reforzar este ciclo hidrológico. Vamos a darle humedad, vamos a tener lluvia y vamos a poder tener agua. Entonces, tenemos que ir trabajando todos, todos. Tenemos que hacerlo ya porque hemos pisado con esto que decimos, el cambio climático, hemos pisado un acelerador fuerte. Estamos cosiendo. No nos vamos a poder detener. Eso ya es inseversible. Pero sí podemos frenar, no acelerar, frenar, ¿no? Claro que vamos a ir a un lugar que vamos a llegar, sí. Pero si llegamos en el menor, después de mucho tiempo, tanto mejor. Pero si llegamos rápido, ¿qué les dejamos a los demás? A raíz de este lema es que se lanza una campaña también. No solamente es lema, sino es acciones. Claro, exacto. Por lo tanto, dije una acción bien importante. Entonces, esta acción, hemos tenido desde el lunes un webinar que han participado varios profesionales, mucha gente de nuestro territorio, de nuestro estado plurinacional de Bolivia. En este webinar han participado el INSA, la APMT, ha estado Nabol, porque ellos también ven involucrada la parte de metodología, pero para la parte aeronáutica. Ha estado Fonavosque, ha estado EPSAS. Entonces, ellos han mostrado la importancia de la información del CENAMI a través del trabajo que hacen como instituciones, los cuales pertenecen también, menos Nabol, ¿no? Pero todas las demás instituciones pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y que ha dicho el presidente del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, trabajar de forma conjunta las instituciones. Y por eso, como CENAMI, hemos promovido la firma de convenio con las instituciones para trabajar de forma conjunta a mandato de nuestro presidente. Y como te decía, el CENAMI es una institución con información transversal a todos. En el PEDES estamos en todos los ejes. Sí participo, pero en especial del eje 8, ¿no? Este año, por ejemplo, decían, el nivel de las lluvias ha bajado en un 30%. No sé si es el viceministro que me daba ese porcentaje. Esto implicaría que también, a raíz del lema que dicen, ¿no? Un árbol, una gota de lluvia, también los árboles están cayendo. O sea, la cantidad de árboles que tenemos cada vez es menor y la cantidad de lluvia automáticamente se reduce cada vez más. ¿Esto es directamente proporcional? Exactamente. Brasil ha deforestado hartísimo. De ahí es de donde viene, de la Amazonía, viene con la circulación de los vientos alicios, que son casi en sentido contrario, nos transporta humedad de la Amazonía. Y con la humedad que tenemos en el oriente, eso sumaba. Y esa humedad viene a la cordillera, choca, se genera convectividad, tenemos lluvia. ¿De dónde bajan las aguas? Pues baja desde las partes altas hacia la parte baja. Si tenemos lluvia en la parte alta, tiene agua, pues la parte baja, las cuencas bajas. Entonces, si no tenemos lluvia, se carga en la cuenca alta, ¿cómo es que van a tener agua? El Beni, por ejemplo, ¿cuántos años más se inunda? Tres años consecutivos que ya no tiene inundación. El Beni era su característica, cada año esperar inundaciones en el Beni. Pero ya la gente extraña dice, ya no nos estamos inundando, ¿qué está pasando? Entonces, ya hay un efecto. Entonces, la deforestación, la apertura de la frontera agrícola, la quema de nuestros parques, a veces el fuego no se puede controlar. Quemamos nuestros árboles y estamos quemando agua. La humedad que tendríamos que tener. Entonces, nuestra acción que tenemos es empezar a forestar para poder ayudarle a la naturaleza de generar este ciclo hidrógeno, generar humedad y para tener nubosidad y tener agua. Entonces, por eso el lema, un árbol, una gota de agua. Es un decir que es una gota, pero genera bastante partículas de agua, se suspenden a la fósfera, esto nos genera más humedad y tenemos la nubosidad que nos genera. Las temperaturas máximas y mínimas que hemos tenido y esos cambios muy bruscos, ¿cuáles han sido así? Lo máximo que hemos llegado en zonas características del país, por ejemplo. En la Amazonía hemos llegado a 45, 48 grados, se ha batido récord. ¿Qué año? Este año, el año pasado, estábamos hablando de la estamos en el 2023. Y este año veremos cómo se bate. 45 grados. Sí, más, mayor. No tenemos una gran diversidad de nuestras estaciones, pero el presidente ha comprometido fortalecer al Cenami. Vamos a fortalecer. Si estamos trabajando en los proyectos, ya para presentar y para que ya se tomen decisiones. Porque si no tenemos una Z densa de estaciones, no vamos a saber dónde hay muchos efectos. Entonces, tenemos que monitorear todo eso. Lo hacemos con otras tecnologías y con datos satelitales, pero tenemos que corroborar estos datos con datos en superficie. Entonces, el presidente tiene claro que nosotros vamos a fortalecer la institución, vamos a tener mayor recurso humano capacitado para poder trabajar en áreas importantes y poder generar una información confiable para el tomador de decisiones. En este caso, para el sector productivo agrícola-pecuario, para los cuales estamos enfocando nuestra visión. Con el Chaco, por ejemplo, tenemos un compromiso. El Chaco no tiene mucha lluvia y te genera maní. Te produce maní el Chaco. Trigo, maíz, sandía. Del Chaco viene chiquísima sandía. Entonces, tenemos que darles, digamos, una información para que ellos tomen decisiones de qué producto pueden sembrar con seguridad y tener una buena producción y no pérdida. Entonces, a eso va enfocado la información del Cenami. Director, este cambio climático, este calentamiento global, hace cada vez, se puede decir, más difícil el trabajo en meteorología e hidrología por los cambios bruscos que hay. Porque algunas veces dicen, he escuchado que el Cenami ha dicho que va a llover y no ha llovido. O he escuchado que el Cenami ha dicho que va a haber granizo y no. O ha dicho que iba a ser sol y mira una granizada de repente. Entonces, ¿por qué se dan estos cambios tan bruscos y que se dice una cosa, se prevé una cosa y en minutos puede cambiar eso rotundamente? La atmósfera es muy dinámica, la atmósfera. Nosotros nos basamos, hacemos el pronóstico basado en modelos numéricos, ¿no? Y entonces, esto puede hacer equivocación. Nosotros lo que tenemos que contrastar la información es con datos en superficie, saber dónde está lloviendo, entonces, cómo está avanzando la humedad a cierto sector. Y podemos prever aquello. Pero cuando nosotros no tenemos la visión de una estación y estamos ciegos, entonces, no vemos mucho. A través de las imágenes satelitales del GOES, claro que vemos. Pero eso cambia de manera repentina, ¿no? Entonces, esa vigilancia y monitoreo que hacemos en el Cenami es constante. Nosotros, digamos, nos echamos también la culpa, ¿no? Porque a veces por una distracción o algo puede pasar que no hayamos visto bien, digamos, cómo puede ser el tiempo para mañana, por decir, sacamos para dos, tres días, ¿no? Entonces, podemos tener un descuido o no haber tenido un buen análisis. También nos hacemos una evaluación. Estamos haciendo las evaluaciones del personal para que puedan enfocarse mucho más a esto, ¿no? Pero estamos trabajando con la Universidad Mayor de San Simón. Vamos a firmar un convenio. No estamos de tratativa desde hace mucho tiempo. Con ellos vamos a bajar la escala del modelo de 50 kilómetros de grilla, que es a 5 kilómetros, para que ellos nos den una mejor información. Pero para que eso pase, para calibrar este modelo que necesitamos, más estaciones. Entonces, por ello el presidente está comprometido. Vamos a tener más estaciones, vamos a poder calibrar el modelo y vamos a tener una información más precisa, más confiable, por lo que te decía, el sector productivo, agrícola, pecuario. Un granizo hace perder todo el cultivo. Vamos a incrementar también con esto el fortalecimiento radares meteorológicos que nos puedan prever anticipadamente, no a mediano plazo, sino a cortísimo plazo, dos horas o tres horas, por decirte, para que podamos detectar dónde va a haber granizo y podamos ya lanzar el mensaje o la alerta en dos horas al municipio y les puedan tomar las previsiones del caso, ¿no?, con los productores. Esto va a ser una buena incorporación de aquí a un tiempo para poder monitorear este fenómeno, que es el granizo que es muy dañino para nuestros productores principalmente. Claro, y como usted decía, la información que genera el servicio de meteorología e hidrología es transversal a muchas áreas. Entonces, es fundamental saber este tema, incluso hasta para el tema de accidentes en lugares por granizada, descenso de temperaturas. Ya para ir cerrando, director, esta entrevista, usted decía, los árboles son fundamentales y a raíz de eso va a haber una campaña de deforestación. ¿De qué se trata la invitación para que la gente también pueda participar y sumarse a esto? Mañana cerramos nuestro ciclo. Estamos cerrando con esta campaña de deforestación en Cotapata. Vamos a partir desde el Cenami, que se encuentra en la calle C.S. Ortiz, cerquita al Prado. Bueno, todos los que nos están viendo podemos participar, llevar su picotita, su pala, su tapeque para podernos alimentar. Vamos a compartir entre todos. Les esperamos a partir de las 6 de la mañana porque los buses van a estar. Estamos consiguiendo buses con otras instituciones. Nosotros no tenemos, pero estamos coordinando. Sí, estamos trabajando de forma conjunta. Invitarse a la población para que puedan participar de esta forestación en Cotapata. Compartir y crear un futuro para nuestros niños, para nuestras futuras generaciones. Para que les dejemos una huella para que los puedan avanzar. Los árboles no van a crecer mañana pasado. Tienen su tiempo de crecimiento, uno, dos, tres años. Y nosotros tenemos que hacer el seguimiento. No podemos ir a plantar el árbol y olvidarnos. Tenemos que ir a hacer seguimiento para ver cómo está el desarrollo, su crecimiento y garantizar que esta forestación tenga éxito de aquí a unos tres años. Cuando ya tengas una contextura fuerte del árbol, ya podamos decir, sí, esto se va a sostener. Mientras tanto, es como un niño, hay que cuidarlo para que desarrolle y tenga la fuerza suficiente para poder crecer de manera natural en los próximos años. Entonces, esta es la campaña como Cenami que estamos lanzando. Y el lema, un árbol, una gota de agua. Cada uno de nosotros es responsable por esta gotita de agua que tenemos que dejar a nuestras futuras generaciones plantando estos árboles. Gracias, director. Muy amable por esta visita. Es amplio el tema de la meteorología, pero vamos a estar constantemente en contacto con el Cenami para conocer estos detalles, recomendaciones para la población. Muy amable por haber estado acá en Avia Yala. Permítame felicitarme. Me olvidaba felicitar hoy, como les decía, se recuerda también el Día del Meteorólogo, a todos los compañeros del Cenami, a los colegas que trabajamos. Felicitarles por el trabajo que hacemos. Sí, es muy difícil, pero tenemos que seguir dándole una perspectiva más confiable a nuestra población. Un abrazo fraterno. Esperemos mejorar siempre la información para nuestra población porque eso es nuestro deber. Muchas felicidades, estimados colegas del Cenami. Gracias, director. Y felicidades también. Muchísimas gracias. Muy amable. Ha estado con nosotros el director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el licenciado Hugo Cristóbal Mamani, dándonos a conocer la importancia que tienen los datos que va generando el Cenami.